...cabras que vigilan. El águila real. Las alas del águila real la pueden llevar a todas partes. ...cabras que una peri. ...cabras que la juventud se ha cambiado. Año los que avicked en la ventana... Siempre lo hemos encontrado y hacienda. ...cabras con eso. Por fortuna para las cabras hay parientes peor dotados. Los muflones, que son presas más fáciles de los lobos y de las águinas. Los muflones que quizá por esta razón se extinguieron ya en tiempos prehistóricos en todo el continente. Cuando nuevamente el águila real, a la que había visto abatirse sobre el muflón, vino a cazar en el bosque al que habían descendido desde las rocas. Aquí no era posible ponerse a salvo saltando detrás de las cornisas. Y entonces descubrió el pequeño macho montés una particularidad de su especie, que no la posee ninguna otra de los animales de montaña. La particularidad de que las hembras son tan bravas que acometen a los enemigos de los pequeños, aunque sean de la falla y del poder del águila real. Y los pequeños que permanecen pegados a sus madres, que no se separan nunca de ellas en los momentos de peligro, evitan así que las águilas puedan llevárseles por los aires. Inmorrable recuerdo, el del viejo macho montés, cuando su madre me libró del ataque del águila. No. Ochoa autop 2 3 3 4 Nadie ha visto, no siendo una cabra montesa, y en este momento, quienes contemplan la película, como en lo profundo de los bosques, las madres abnegadas de nuestros machos monteses, vencen al peor de sus enemigos. Este es un testimonio, un imborrable recuerdo, en la turbia memoria del viejo macho montés destronado, cuya historia inventada estamos tratando de contarles. Pero no se acaban aquí las aventuras. La vida del viejo macho ha sido larga, larga y llena de peligros, peligros que conocerán en el próximo capítulo. Las águilas adultas emplean todos los recursos para convencer a sus pequeños de que deben abandonar los nidos. Las águilas adultas La caza de grandes y llamativas presas que depositan en los viejos nidos que puede contemplar el aguilucho, cuando las águilas reales atacan a los rebecos. Se ha visto que son ejemplares aislados, generalmente heridos o presas de enfermedades infecciosas, los que atacan particularmente las reinas de las aves. La caza de vecino Pero, evidentemente, las águilas cazan porque sus pequeños y ellas mismas tienen que alimentarse de carne. Con menos dramatismo, el hombre hace exactamente lo mismo.